Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Conozca a Passaway.org, la plataforma especializada a honrar la memoria de tus seres queridos que han pasado a la presencia de Dios. Visite a Passaway.org. Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas. Hoy tenemos un tema muy importante, buscar a Dios. Vamos a conocer más de esa búsqueda con nuestro próximo invitado. Él se encuentra en Uruguay, Pablo Humberto Soba, vía Skype. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me permiten de hablar de tan importante tema como lo es la búsqueda de Dios. Algo que me apasiona y algo que de seguro le va a servir a mucha gente. Así que muchas gracias. Gracias, Pastor. Pastor, usted se encuentra hoy en Uruguay. Háblanos un poquito de la región suya. Bien, aquí la región donde nosotros estamos es en la mitad del país, en la ciudad de Paisandú, a unos 500, 400 y pico de kilómetros de Montevideo. Y este lugar acá es bastante caluroso. Ahora estamos soportando unos 37 grados de calor. Pero sí estamos trabajando aquí en esta zona, en este lugar donde más o menos hay unas 120 mil personas en la ciudad. A la costa del río Uruguay, a la orilla del río Uruguay se extiende todo lo que es la ciudad de Paisandú. Muchísimas gracias porque nos da la oportunidad de viajar y de conocer los países a través de las informaciones que ustedes comparten con nosotros. Amén, así es. Es una alegría poder estar tan distantes pero al mismo tiempo tan cerca porque el corazón nos une y obviamente el mismo espíritu que es el que nos ayuda a que podamos ser uno en el Señor. Amén. Pastor, ¿qué significa buscar a Dios? Bien, lo que más significa es encontrar el sentido a tu vida, a la vida. Buscar a Dios implica encontrar la felicidad, encontrar el rumbo de tu vida, encontrar el rumbo de tu futuro, de tu familia, el propósito por el cual tú puedes avanzar. Sin buscar a Dios, tu vida es como andar con una venda en los ojos, como chocándote con paredes, pero significa la felicidad. Lo más grande que te puede suceder en tu vida es el buscar al Señor y encontrarlo porque Él promete que el que le busca, le encuentra. Hay muchas personas que van a las bibliotecas y ahí buscan sobre el significado de buscar a Dios. Hay libros que las personas se conectan con estos libros que ayudan a poder estudiar sobre Dios. Ahora, también está la iglesia, que visitan a la iglesia, la Biblia, cuando abren la Biblia. Hay muchas personas que la abren, pero no entienden muchas de las cosas que leen o que Dios está diciendo en la palabra. ¿Cuál es la mejor forma, pastor, para una persona que todavía a lo mejor no ha encontrado esa vía? Y para aquellos que ya se encuentran en ese camino, ¿cómo podemos decirles a ellos la mejor forma de buscar a Dios? Mira, en mi experiencia con la búsqueda del Señor, yo he tenido varias etapas en mi vida. Una de ellas ha sido a través de la palabra de Dios y poder conocer a Dios, pero eso no me llevaba a una intimidad con Dios, sino simplemente un conocimiento al poder crecer en mi fe. Luego estuve la oportunidad de tener grandes libros, uno de ellos, se los recomiendo, se llama En busca de Dios, de Tomitini. Además de los libros y de la palabra de Dios, que me parece que es puntualmente lo más esencial, la comunión o la intimidad con Dios ha sido el punto más alto de mi vida en la búsqueda de Dios. Y es como estamos hablando nosotros ahora, entre ustedes y nosotros, en la madrugada, en la búsqueda de Dios, allí cuando nadie me ve, estoy solo, solamente Él y yo nomás, ahí hablo, parece que no hablo con nadie, parece que nadie me escucha, pero en realidad en el mundo del Espíritu está sucediendo algo tremendo, algo tan grande que nosotros no nos podemos imaginar hasta que lo experimentamos, que es una intimidad con el Señor. La Biblia te lleva a eso, los libros te amplían todo esto, pero ese momento no es una oración por la comida, no es una oración congregacional, no es una oración con la familia, no es una oración con el vecino ni con nadie, es vos y Dios, nada más. Y eso se logra en esa intimidad. Ahí te puedo asegurar que la cosa cambia rotundamente tu día y toda tu vida. Mucha gente visita en las iglesias, también es otro modo de buscar a Dios. Así es, la iglesia es la comunión porque justamente dice la palabra de Dios que Jesucristo como esposo de la iglesia es la amada, o sea, yo me siento amado por el Señor cuando con la comunión con mis hermanos, la iglesia no son los templos, sino somos nosotros, pero nosotros elegimos un lugar, un templo para reunirnos y adorar juntos a Dios. Pero eso es una parte de todo lo que es el conocimiento y la grandeza de Dios. Ahora, lo más importante de nuestra vida es buscar a Dios en todo sentido, pero principalmente la madrugada es el punto más grande de nuestra búsqueda de Dios. Me encanta lo que acaba de traer a conocimiento. ¿Cómo mantiene la persona un enfoque, enfocado, enfocada en la búsqueda de Dios? Y yo creo que todo nos lleva a todo, siempre y cuando nosotros seamos personas que nosotros eduquemos nuestra mente y nuestro corazón. Yo cuando voy a hablar con el Señor, llevo mi cuaderno, llevo mi Biblia, llevo y me enfoco directamente en la presencia de Dios. Para mí el Señor está allí. Dice la Biblia que Él está cuando nosotros le buscamos. Y dice que Él no echa fuera a aquellos que vienen a Él. Dice la palabra de Dios que Dios no puede rechazar un corazón que está humillado y que le está buscando. Son herramientas por las cuales usted puede vencer a Dios en el buen sentido de decir, Dios me tiene que contestar. Si yo tengo un corazón abierto, ahí yo me enfoco. Y los resultados son impresionantes. Le puedo asegurar que es algo que nos llena el alma, cambia la vida, cambia el sentido de todo nuestro corazón. Una cosa es cuando nos convertimos, cambiamos. Otra cosa es cuando recibimos el Espíritu Santo, cambiamos nuevamente. Otra cosa es cuando nos bautizamos, volvemos a cambiar. Pero cuando entramos a buscar al Señor y encontramos a Dios, volvemos a cambiar de vuelta. Pastor, hay personas que necesitan conversar con alguien, tener un momento de interacción, de respuestas y contesta. Lo ideal es buscar un pastor, un misionero, una persona que conozca de la palabra de Dios. ¿Esto es ideal? Sí y no. Las dos cosas. Primero, yo siempre recomiendo, digo, busquen personas espirituales. Lamentablemente en nuestro mundo que hoy vivimos hay mucha gente que tiene conocimiento, pero no tiene comunión con Dios. En los resultados hablan a las claras. Hay mucha gente que habla por sí sola. No necesita ni predicar. Solamente en su andar, en su mirar, en su hablar, usted se da cuenta que ya tiene una comunión con el Señor. Es muy importante buscar este tipo de pastores, de gente que tiene comunión con el Señor, que sus resultados son una bendición, que producen cambios, que sus familias son un ejemplo, que su casa es una bendición, que todo lo que hace bendice. Eso es el punto más importante que yo estoy buscando de Dios. Todavía no lo he encontrado, pero cuando veo estos resultados me acerco a estas personas, a estos siervos de Dios, a estos libres, a esta iglesia, a lo que sea, que me da un respaldo de lo que hacen es una bendición para mi vida. Pastor, hay un gran beneficio al encontrar a Dios, dada la búsqueda de Dios. El gran beneficio, la Biblia dice que nosotros somos como odres, recipientes. Nosotros venimos al Señor, mucho tiempo trabajamos, hacemos cosas, pero nuestros odres se ponen viejos. Y dice la Biblia que cuando vamos a los pies del Señor, nuestros odres se rompen y el Señor prepara un odre nuevo. El odre es un recipiente, es nuestro corazón. Si tú quieres cambiar tu vida, si por ahí tienes muchos años de cristiano, pero sientes que ya lo sabes todo, que conoces todo, que ya no puedes ver nada nuevo, estás equivocado. Tenés que ir a buscar de Dios, porque ahí el odre viejo se rompe. La nueva regeneración viene a tu vida. Comienzas a ver el fruto del Espíritu Santo, una visión fresca y nueva va a comenzar a tratar en tu vida. Quizás en algunos tiempos, en algunos años, esa visión otra vez tenga que ser renovada. Bueno, allí en la presencia de Dios es el momento exacto para que el odre pueda llenarse del vino nuevo, ese vino fresco que no lo podemos tener con lo que nosotros tenemos. Tenemos que cambiarlo a la presencia del Señor. Bueno, definitivamente es algo que me inspira a seguir en la búsqueda de Dios. Ahora, hay beneficios, podemos hablarles a las personas que nos ven y nos escuchan de los grandes y las grandes bendiciones que se pueden describir como beneficios para nuestro diario vivir y para nuestras vidas, tanto familiar como personal. Bien, agarrate y ponete el cinturón, dijéramos acá en Sudamérica. Las llaves, todas las llaves para abrir todos los cerrojos, para romper todas las cadenas, para que las puertas se abran, están en la intimidad con Dios. Es impresionante cuando tú ves que te acercas a Dios y Dios por naturaleza es bendecidor. Él es tremendo, Él no puede hacer nada malo en tu vida, siempre va a ser algo bueno. Así que el acercarse a Dios implica que tu vida va a ser transformada por el Señor rotundamente. Y no hay fracasos en Dios, escúchame bien, no hay fracasos en el Señor. Hay algo que el Señor me amonestó en un tiempo dado cuando yo fui al Señor y le dije, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y el Señor me amonestó y me dijo, cuando vengas a hablar conmigo, vení cantando, vení riéndote, vení con gozo, vení con alegría. Y yo le decía, pero Señor, tengo tantas cosas malas. Y el Señor me decía, pero escuchame, vos estás viniendo a hablar conmigo y yo no tengo nada malo para ti, tengo todo bueno. Necesito que sientas gozo, porque lo que el Señor va a hacer contigo es tremendo. En la búsqueda de Dios están las llaves para abrir todas las cerraduras. Economía, enfermedades, familia, proyectos, sueños, todo lo que tú te imaginas y aún lo que tú no te imaginas. Dice la Biblia, tú búscame a mí y yo me encargo de tus sueños. En la búsqueda del Señor, Pastor, ¿podemos describir algunos de esos cambios en la vida de los seres humanos? ¿Cómo no? Lo primero que te quiero hablar es la salvación. Mucha gente no está segura de su salvación. Cuando tú entras en el altar, cuando tú entras a buscar a Dios personalmente en la intimidad, Dios te empieza. Por eso la madrugada, siempre vas a ver un nuevo día. Siempre vas a ver que el alba va a rayar y va a comenzar a ir en aumento como la aurora. De esa misma forma Dios te va a ir llevando. Si tú quieres saber los cambios que van a suceder contigo, lo primero es la visión. Dios te generará una visión de futuro. Dios generará en ti una eternidad. Mucha gente todavía no está segura de su salvación. Pero hoy en día, al ir a la presencia de Dios, lo primero que se afirma es la salvación. Porque Dios no es un Dios para el tiempo y para un tiempo, sino es que para siempre, para toda la vida. Cuando tú vas al altar, yo cada vez que voy al altar le digo al Señor, Señor, yo no vengo aquí para un tiempo y hasta algo, sino que vengo para siempre. Siempre, siempre voy a estar contigo, Señor. Entonces mi salvación, y eso significa que todo empieza a cambiar en mi vida. ¿Querés saber los beneficios? La visión. ¿Querés saber los beneficios? El poder de Dios comienza a manifestarse. La salvación. Y lo más importante para la otra gente, tú empezás a ser de elemento de vida para los demás. Algo sucede, y es que el estar con el Señor es imposible que la unción no se te pegue. Es imposible que el poder de Dios no te toque. Es imposible que la sanidad no pueda ser manifestada en la gente cuando te acercas a alguien, aunque simplemente estés ahí en la vuelta. Porque tuviste un tiempo con el Señor. Los resultados, los beneficios, es impresionante para tu vida, para tu familia, para tu visión, para tu eternidad y para la gente que está alrededor tuya. Pastor, hay una forma en la búsqueda, en la intimidad, en el momento que estás a sola o a solo con Dios. ¿Qué serían las primeras palabras que deberíamos de expresar? Yo tengo que tener en claro que quien le estoy hablando y quien está al lado mío, porque hay una promesa, dice que aquel que le busca, le halla. Y aquel que se acerca a él, dice la Biblia, que él no le echa afuera. Así que hay promesas muy contundentes en cuanto a esto. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos delante del Creador del cielo y de la tierra. Está al lado nuestro ahí. Yo me levanto en la mañana, en la madrugada, me siento en el lugar donde preparé para hablar con el Señor, me llevo mi vaso de agua, mi Biblia. Y comienzo a adorar y a imaginarme en mi corazón la grandeza. Yo miraba la luna en la madrugada, miraba las estrellas y no podía creer que el, o sea, es una forma de decirlo, que el Creador estaba al lado mío ahí. Y cuando comienzo a adorarle y hablarle, muchas veces mi piel se pone de gallina, porque siento la presencia de Dios de una manera impresionante. Luego canto, luego aplaudo muchas veces las cosas que el Señor hace en mi vida. Reconozco a Dios en mi camino. Esto implica de que yo sé lo que Él hizo ayer y yo lo llevo a la presencia, porque hay un texto que dice que yo debo reconocer lo que el Señor hace constantemente en mi vida. Y todas mis necesidades, aún antes de que suban a mi corazón, muchas veces el Señor las suple y me llevo la sorpresa durante el día de que lo que hablé en la madrugada con Él, de lo que estuve con Él, Dios me lo respondió antes de que yo lo pensara, inclusive. Eso me lleva a que tengo mucho tiempo de adoración. Una cosa muy importante que quiero dejarte en tu corazón, no te vayas del altar y más si has recibido el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Hablas mucho tiempo en lengua. La Biblia dice que el Espíritu sabe lo que tiene que pedir por nosotros. Nosotros mismos no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe. Por lo tanto, cuando tú hablas en lengua, misterios hablas con Dios. Y hay muchas cosas que tú le puedes pedir erradamente o bien al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo actúa en tu vida, la cosa cambia. El Señor va a pedir, el Espíritu Santo va a pedir al Padre realmente lo que tú necesitas. No te vayas del altar sin haber cantado, sin haber alabado el nombre de Dios, sin haber reconocido la grandeza de su nombre, sin haberle pedido al Señor lo que tú quieras. Y no te vayas sin hablar en lengua. Y termina buscando la palabra de Dios. Deja que Dios también te responda a todo lo que tú le hablaste. Pastor, si la persona no tiene ese don, el de hablar en lenguas. Bien, como yo te dije, ahí en el altar la llave de todas las cosas. Dice la Biblia, si uno siendo padre malo sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre, que está en los cielos, os dará al Espíritu Santo para aquellos que le pidan? Por el hecho de ir a buscar a Dios. Yo te voy a poner un caso. Ponele de que tú estás mal. No sientes la voz de Dios. No tienes fuerza. No conoces al Espíritu Santo. Ni ahí con el hablar en lenguas. Pero empiezas a buscar de Dios. En poco tiempo tenés todo eso. Vas a amar a Dios. Vas a tener las llaves para todas las puertas. Vas a recibir el Espíritu Santo. Y vas a ser lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y va a comenzar una visión nueva en tu vida. La llave para todas las cosas está en la búsqueda de Dios. No hay otro lugar. Te lo aseguro y lo firmo hoy. Pastor, yo quisiera tomar esta oportunidad de que nos hable un poco de su ministerio, del llamado sobre su vida y algún testimonio que quiera dejarnos para conocerlo más. Yo quiero hablarte de nuestro ministerio. Nuestro ministerio en este momento está formando mucha gente, muchos líderes que están abriendo obras en las cárceles, en los barrios, en lugares donde hay mucha necesidad. Y lo que más estamos enseñando es a buscar de Dios. Porque hay mucha gente que sigue gente. Pero nosotros fallamos. Nos decaemos. Pasamos necesidades. Tenemos problemas. Y si bien es cierto, Dios está con nosotros, pero no podemos mostrarnos a nosotros mismos. Tenemos que mostrar al Señor. Uno de los testimonios que este tiempo me impactó es que empezamos a hablar a la iglesia, a buscar de Dios. Y la gente empezó a construir pequeñas habitaciones en el fondo de su casa, donde simplemente tenían una mesa, una silla y un vaso de agua. Y las familias enteras comenzaron a cambiar. Personas que estaban presas en el rincón, allí en su cárcel, comenzaron a buscar del Señor. Y hoy están fuera, ya se bautizaron, recibieron el Espíritu Santo. El mejor cambio, el mejor testimonio que tú puedes tener es este que te estoy diciendo ahora. Cuando tú vas al altar a buscar de Dios, la salvación viene a tu vida. Si tú tienes la salvación, la sanidad es inminente. Dios te la va a dar. Y es importante reconocer que la salvación se puede perder. Mucha gente piensa que ya es salva y no importa lo que haga. Y si es cierto que somos algo por fe, pero sin obras, las obras nuestras tendrían que demandarnos por esa fe. O en otras palabras, yo tengo que mostrar mi fe a través de mis obras. Si mi comportamiento te ayuda a que vos te puedas acercar a mí, entonces mi fe es viva. Pero mucha gente olvida esto y simplemente se engaña a sí mismo. Pero cuando vamos al altar, es difícil que nos engañemos porque la palabra de Dios tiene que correr sobre nuestra vida. Y el Espíritu Santo cuando nos habla a través de la palabra, nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Y es ahí donde tenemos que permanecer. No en nuestros conceptos, no en libros simplemente, no en simplemente en seguir a personas. No, hay que leer la palabra de Dios y hay que buscar al Señor por sobre todas las cosas. Pastor, usted nos puede dar un mensaje de esperanza para las personas que hasta este momento están ya entendiendo la profundidad de la capacidad que tenemos de poder llegar a tener ese encuentro con Dios. Acercarnos más a Dios e ir desarrollando una amistad con Dios. Conocí una historia hace un tiempo atrás de una persona que había perdido un compañero en la India a raíz de una visita a ese lugar para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Y este hombre se perdió. Así que un misionero desde los Estados Unidos viajó a ese lugar, pero él tenía que depender de la leche de cabra. Así que llevó su cabra. Cuando llegó ella encontró que la primer tribu que él pasó no le dejó pasar hasta que no hiciera un trato con ella. Y el hombre de la tribu, el cacique, le dijo, bueno, yo te voy a dar mi lanza y tú me das tu cabra. Y este misionero, este pastor que fue a buscar su misionero, dijo, ¿y ahora qué hago? Voy a morir. Pero no tenía más remedio, así que aceptó el trueque y entró a las demás tribus y cuando iba entrando a las tribus resulta que las personas de las tribus iban reconociendo esa lanza tan grande y se iban postrando y diciendo, si tú tienes esa lanza es porque tú eres amigo de uno de los más fuertes caciques de acá. Y este pastor, este misionero le dice, y bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, nosotros estamos a disposición, ¿qué es lo que precisás? Y si yo preciso alguna cabra, ¿cómo no te damos la que tú quieras? No solo que él recupera a este hombre que lo encuentra después como prisionero, lo levanta, sino que también pudo sostener todo. Lo que yo te doy como esperanza en esta hora es que puedas conocer al Espíritu Santo. Deja todo lo que tienes de lado, deja de andar buscando en hechiceros, brujos, tarot, tantas cosas por ahí, lo que son los roscopos, todo eso, bolas de cristal y no sé cuántas cosas más por ahí. Deja de buscar todo eso y comienza a buscar a Dios. Con esperanza te digo y con convicción te digo en esta hora que el Espíritu Santo te está esperando allí, en lo oculto, en lo secreto, allí donde nadie te ve, donde la aurora raya y donde va en aumento. Así será tu vida también. Dios te bendiga. Reconocer la importancia de tener esa intimidad con Dios y de vivir una vida aún, aún mayor y más plena de lo que podemos cotidianamente obtener en lo natural. Es como prepararnos para la nueva venida de Cristo en el sentido de que también si pasamos a la presencia de Dios antes de la llegada de Cristo, nos estamos preparando para estar con el Señor cuando ese momento en nuestras vidas llegue. El cielo y la tierra se unen cuando uno busca de Dios, cuando uno busca en esta intimidad con el Señor, lo mismo que va a suceder en el cielo, comienza a suceder en tu vida. Y algo tan tremendo para nuestras vidas es que el propósito se hace realidad. Hay una pequeña, un pequeño hilo entre servir a Dios y no servirlo o servir a otros dioses. Mucha gente pierde el propósito, pero cuando tú buscas de Dios para siempre, para siempre, el Señor te va a reconocer. Es una esperanza que tenemos aquí en la tierra cuando llega el momento que estemos en la presencia, que hemos cultivado esa amistad, que hemos llegado a una intimidad con el Señor, que lo conozcamos, que nos dé esa paz, esa tranquilidad, de poder entender que estamos aquí por un tiempo, que estamos aquí para cumplir un gran propósito. Y eso me trae mucha paz y a veces pienso en lo personal del momento cuando estaré en su presencia. Hay unas palabras de Jesús muy fuertes que hablan acerca de que mucha gente en el último tiempo vendrá y dirá, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, los demonios se nos sujetaban. Y Jesús le dirá, no los conozco, no sé quién son, apartados de mí, hacedores de maldad. La línea entre conocer a Dios y no conocerlo es tan delgada, tan pequeñita, que tiene que ver con esto. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, cuando yo lo voy a buscar, cuando yo voy al Dios verdadero, inmediatamente el Señor me conoce y yo le conozco a Él. Entonces todo lo que hago tiene sentido. Por eso decía que hay una gran diferencia entre una persona que busca a Dios y otra que simplemente sigue a Dios. Son dos cosas muy distintas. ¿Querés realmente vivir el cielo aquí en la tierra? Comienza a buscar a Dios para que Él te conozca y la salvación ya estará en tu vida a partir de este mismo instante. Muchísimas gracias, Pastor. La verdad que hemos tenido un tiempo de mucha información que edifica nuestras vidas y nos lleva a ese lugar de intimidad con el Señor, de la búsqueda del Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado y que nos ha traído tanta lucidez para que nosotros podamos afirmadamente entrar en esa búsqueda. Amén. Simplemente para despedirme, no te quedes solamente con aceptar a Jesús en tu corazón, porque muchos hacen esto, pero en realidad no le siguen. Y ese es un gran error, porque aceptar a Jesús significa aceptar todo lo que Él es. Y eso significa tener intimidad con el Señor. No gastes tu vida en cosas que no sirven para nada. Aproveche tu vida porque el tiempo es corto y solamente tenemos una vida. Pero si conocemos al Señor, tenemos una vida para siempre. Dios te bendiga y gracias a este programa. Gracias, Pastor. Y gracias a todos ustedes. Qué importante es la búsqueda de Dios para sus vidas, para nuestras vidas. Es la forma de poder nosotros lograr cosas maravillosas, cosas que solo el Señor a través de la llave puede abrir en nuestras vidas. Así que espero que esta información sea de mucha bendición para todos ustedes, porque son amados y son bendecidos. Y la verdad que le damos gracias a Dios por sus vidas. Y nosotros también oramos por todos ustedes, aunque aún no los conozcamos personalmente, pero no obstante, oramos por ustedes, por nuestra audiencia. Las bendecimos en este programa, en este momento y esta oportunidad que Dios ha traído esto a mi corazón. Amén. Así que nos vemos en un próximo programa, un próximo episodio muy pronto, la semana entrante. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.